Domingo 10 de octubre, Joron Elsa presenta en tarima el show de Los Compadres, con promociones en cubetazo. Además, disfruta de la transmisión del partido Panamá vs Estados Unidos. La entrada totalmente gratis, a partir de las 4 de la tarde en punto. Todo esto y más, acompañado de la atención de nuestras lindas azafatas. Domingo 10 de octubre, Joron Elsa, en Villa Carmen de Capira. No faltes. Gracias.